buenos días alumnos de primer grado de máquinas herramientas y sistemas de control el día de hoy vamos a dar continuidad a lo que vimos acerca del proyecto técnico de tipo artesanal recordemos que la clase pasada vimos lo que eran las fases del proyecto hoy vamos a darle continuidad les voy a presentar una una situación problemática en la cual se pretende que ustedes hagan una intervención técnica para realizar un proyecto adelante se los se los voy a leer situación problemática ana la hermana de jose es educadora en un jardín de niños este nuevo ciclo escolar se le presentó un problema en su nuevo grupo ya que sólo tiene 20 sillas para los alumnos y su nuevo grupo tiene 30 alumnos por lo que le faltan 10 sillas para sus alumnos la maestra le informó la situación a la directora del jardín de niña de niños y ésta le dijo que por el momento no tenía los recursos económicos para resolver este problema jose al enterarse del problema de su hermana le comentó a sus compañeros del ámbito tecnológico de máquinas herramientas y sistemas de control y esto le propusieron a su compañero tratar de solucionar el problema mediante la elaboración de la elaboración de un proyecto técnico artesanal bueno bueno esto que les acabo de leer no es otra cosa más que una situación problemática donde se pretende se pretende que ustedes hagan una intervención técnica y mediante un proyecto técnico hagan una realicen y solucionen y solucionen el problema principal de la situación problemática muy bien a continuación les voy a leer una una pequeña guía que les puede ayudar a realizar a realizar su proyecto técnico aparte de la de la de lo que ya les dimos en la sesión anterior esta guía yo pretendo que que les sea de gran utilidad para realizar llevar a cabo su proyecto técnico artesanal va identificación del problema cuál es el problema principal de la hermana de jose ahí se requiere que ustedes contesten en base a lo que ya se acaba de leer de la situación problemática siguiente búsqueda de información que información tendría que buscar jose siguiente alternativas de solución cuáles serían las posibles soluciones en esta parte jóvenes se les se les se les pide que cuando menos este propongan tres posibles soluciones al programa identificado lógicamente no vamos a no vamos a llevar a cabo las tres posibles soluciones de esas tres vamos a tener que descartar dos y realizar sólo una esto ya no es nuevo para para ustedes jóvenes ya hemos estado trabajando en base a proyectos es un recordatorio nada más de lo que ya se se estuvo llevando a cabo en las clases presenciales en la escuela continuamos 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 búsqueda de información qué información tendría que buscar jose alternativas de solución elección de la mejor solución argumenta porque es la mejor solución una vez que ya tengan ustedes la mejor solución me van a argumentar me van a decir por qué desecharon las otras y porque dejaron nada más una que es la que van a llevar a cabo continuamos representación gráfica cuál es la forma o imagen del proyecto ahí ahí se requiere que ustedes realicen un croquis un dibujo un esquema de lo que pretenden de llevar a cabo como proyecto artesanal para que les sea de gran utilidad o como guía para realizar su proyecto continuamos planeación cómo organizarían las actividades para llevar a cabo el proyecto técnico recuerden que la planeación no es otra cosa más que llevar todos los elementos del proyecto en forma ordenada y cronológica para así tener un buen desempeño cuando estemos realizando nuestro proyecto técnico continuamos continuamos recursos materiales qué materiales utilizarías y por qué aquí en esta parte jóvenes este ahorita les estoy solicitando especialmente a ustedes los de los de los de los de primero les estoy pidiendo que utilicen materiales que puedan reciclar que tengan allí a su alcance que no sea necesario que ustedes tengan que que salir del hogar de su casa para adquirirnos por la cuestión del del COVID-19 pues bueno ya saben que se pondrían ahorita en peligro y es cosa que que no queremos que suceda entonces este si allí en su casa tienen botellas de pep eh botellas de vidrio madera cartón cualquier cosa que se pueda reciclar lo pueden utilizar para realizar su proyecto técnico bien importante jóvenes esto que no se les olvide que esos materiales los cuales tienen en su casa pueden utilizarlos continuamos eh recursos ah perdón comunicación a quién darías a conocer tu proyecto y cómo lo realizarías una vez una vez que yo ya tengo mi proyecto que yo ya elegí una mejor solución la realicé la elabore ya tengo la la solución ya tengo mi artefacto con lo que yo voy a solucionar el problema pues ya nada más sería ver de qué forma o a quién comunicaría mi proyecto y por último la evaluación bien importante yo ya realicé algo lo tengo físicamente como probaría o comprobaría que efectivamente lo que yo realicé como proyecto técnico eh solucione el problema o la necesidad detectada en este caso sería posiblemente hacer alguna prueba con lo que ya hicimos por ejemplo si mi propuesta fue hacer un asiento una mesita qué sé yo lo que ustedes hayan elegido probar que sea lo suficientemente resistente para el peso del usuario en este caso el usuario pues serían los los niños de kinder este dicho esto jóvenes espero que con lo que es la la guía para el proyecto técnico y la situación problemática que les mencioné al principio ustedes logren desarrollar un proyecto técnico artesanal con el cual recordemos que vamos a evaluar ya lo que es en tercer trimestre por mi parte sería todo espero que se encuentren bien se encuentren bien y nos vemos hasta el siguiente video para dar seguimiento a lo propuesto en esta clase hasta la vista hasta la vista hasta la vista